abogado almeida un gusto tenerlo aquí en nuestro programa deja el municipio para irse a la asamblea abogado almeida un gran abrazo para todos ustedes queridos amigos en realidad se hace necesario ir a ayudar en la asamblea nacional a nuestra ciudad en nuestro país en este momento tan terrible en la que una pandemia ha asolado y ha azotado mucho a nuestra gente 15.000 muertos 1.500.000 infectados una crisis económica de 14 años de correísmo que hay que ir a poner lo mejor de nosotros para ir a sacar adelante el país hay que hacer algunas reformas hay que bajar impuestos hay que quitar otros impuestos hay que dar libre ingreso a la universidad a los estudiantes hay que reformar esa ley de educación superior hay que mejorar la escuela pública hay que mejorar los colegios públicos hay que hacer una serie de cosas como por ejemplo bajar los impuestos para los insumos agropecuarios para que nuestros hermanos agricultores puedan vivir y trabajar mejor y ganen algo y anulando al intermediario cuesten menos los artículos de primera necesidad en acá en alimentos en las ciudades hay mucho que hacer y sobre todo tratar de dar en este momento lo que nuestra gente necesita que la tele prosperidad 400 mil computadoras que vamos a dar a toda la gente más pobre a 2 millones 600 mil personas para que nos tratemos o se traten por telemedicina a través de eh atenciones médicas una serie de cosas que hay que seguir trabajando en favor de nuestra gente eh por eso pues acepté el pedido de nuestro querido exalcalde Jaime de Bodi del partido para que asuma yo esa responsabilidad vista la algo de experiencia que tengo en este ámbito sin duda bastante experiencia abogado Almeida y resulta simpático escuchar todas estas propuestas porque son propuestas que están en función del clamor popular lo difícil es llevarlo a la práctica o no abogado Almeida no es difícil cuando hay buen corazón para hacerlo no es difícil cuando tengamos un presidente como Guillermo Lazo como Guillermo Lazo que tiene pues y va a trabajar en favor de nuestra gente vea usted uno de las cosas eh en la práctica no en el momento de la pandemia el gobierno central todo el correísmo nos dejó abandonados no nos dieron una sola medicina no nos dieron una atención ni siquiera de las cajas mortuorias tuvimos que nosotros conseguir una caja de cartón pero eso es justamente lo que uno mide en ese momento hubieron hombres generosos como Jaime de Bodi que estaba en el grupo de empresarios y en otro grupo salva la vida de nuevo de Guillermo Lazo fueron ellos los dos únicos que nos ayudaron a nuestro pueblo y por razón por la cual yo creo que Guillermo Lazo es el hombre que va a solucionar el problema de empleo de trabajo más la ayuda de todos nosotros tiene que haber empleo tiene que venir la inversión de traguera tiene que llegar una lluvia de inversiones al Ecuador para que haya circulante en la calle y de esa manera vivir feliz porque todo es necesario también pero el dinero también es bueno y con eso pues solventamos algunas situaciones el candidato Guillermo Lazo cierto no ha ofrecido quinientos dólares el salario básico de llegar a la presidencia justamente le voy a decir aquello entre los planes de trabajo está pues la subida de sueldos yo lo he venido diciendo ya hace dos semanas a quinientos dólares por lo menos eso significa que en cuatro años el gobierno nacional de Guillermo Molazo nos habrá dado cinco mil dólares no mil como ofrecen otros cinco mil dólares usted saca la cuenta de cien dólares mensuales más por doce meses y por cuatro años se llega a cinco mil dólares entonces nuestro pueblo nuestro pueblo tendrá un mínimo de salario de quinientos dólares que se torna a setecientos cincuenta y que la canasta básica familiar está en este momento en alrededor de setecientos cincuenta dólares lo que por lo menos supliría el dolor de nuestra gente que nos pide alimento y comida más eso trescientos mil almuerzos diarios de emergencia para que justamente la gente que no tiene empleo que se quedó sin nada hay que seguirle dando atención para eso en el gobierno el gobierno es para atender a la gente desde la solidaridad y del amor fraternal que vemos que tenemos que dar a cada uno de nosotros los seres humanos una última inquietud por cuestión de tiempo usted radiodifusor también mi querido abogado almeida de manera específica un proyecto de ley que lidera el abogado luis almeida morán de llegar a la asamblea el proyecto de ley que lideraré yo son todo lo que le he dicho más uno personal que hemos hecho en el distrito 1 de guayaquil por el partido social cristiano del de hacer una ley retributiva para los familiares de los 15 mil muertos que hubieron en guayaquil y el un millón quinientos mil infectados que tenemos un millón quinientos mil infectados hay que distribuir en medicinas hay que distribuir en recursos económicos hay que distribuir en reconstrucción en inversión y un renacer y el otro lo digo a través de radio sucre es hacer una reforma a la ley de tránsito para que se termine también ese chantaje de la extorsión que tienen los conductores en el país me refiero en las carreteras me refiero cuando le caen a usted como abeja porque las multas están muy altas y hacen un comparativo y le dicen oye pero esa multa vale 200 dólares esto vale un salario mínimo vital y cómo te manifiestas entonces eso tiene que acabarse al nosotros proponer en el pleno toda la rebaja de impuestos y que la desaparición de algunos allí hay un tema y también la desaparición de la sanción esa por los puntos de la licencia que tanto a más de tres millones de conductores en nuestro país así que lucho el medio estará al pie de esa ley reformando la ley de tránsito para que se termine el chantaje de la licencia por puntos y la extorsión por las multas muy altas más que como abejas como avispas porque las avispas pican y pican duro abogado almeida siempre un gusto cuestión de tiempo nos tiene limitados por lo de la campaña usted lo sabe perfectamente un fuerte abrazo un fuerte abrazo pedirles el voto por guillermo laso y todos seis muchas gracias un gran abrazo